Vamos a continuación a hablar de 12 grandes exponentes del tenis de mesa nacional Paulina Vega y Alejandro Rodríguez. Se conocieron, bueno, pololearon, se casaron y juntos hacen historia de un equipo que ahora tiene como gran desafío el Mundial de China. Paulina Vega y Alejandro Rodríguez son la dupla dorada del tenis de mesa en Chile. Múltiples campeones, ambos han representado al país con grandes éxitos como el latinoamericano de Buenos Aires. Alejandro Rodríguez ganó un oro a nivel continental para Chile después de más de 13 años junto a Manuel Moya, certamen donde también Paulina Vega comandó el equipo femenino que consiguió la clasificación a Toronto. Ambos tomarán rumbos distintos, Paulina viaja al Mundial de China y Alejandro a entrenar y vivir en Estados Unidos. El año antepasado, porque se juega cada dos años la competencia individual y doble, me fue bastante bien, llegué a la llave final, primera vez que he entrado una chilena a la llave final, así que mi expectativa respecto al Mundial es intentar pasar el grupo, avanzar la pre-llave y llegar a esa instancia final donde ya se encuentran las mejores. Vega promete que en Toronto dejará el alma para conseguir una medalla. Estuvo muy duro clasificar en primera instancia y no en repetaje, así que feliz porque el equipo respondió bien, cada una hizo su pega, por así decirlo, y la verdad es que yo creo que tenemos chance para llegar a una medalla por equipo de los Panamericanos, pero va a estar duro, o sea, va a depender mucho de los sorteos, hay muchas chinas nacionalizadas, entonces depende mucho de con quién vayamos por la llave. Avanzar hasta la ronda final es el objetivo de Paulina Vega, quien luego de Toronto parte a vivir el sueño americano de alcanzar los Olímpicos de Río junto a Rodríguez. Vamos a entrenar al club donde entran al entrenador de la selección, hay unos entrenadores chinos, jugadores de la selección de Estados Unidos, y la verdad es que bueno, fue una apuesta, yo soy kinesióloga y dejé mi pega para poder dedicarme por primera vez tal vez en mi vida, llevo 25 años jugando tenis mesa, y en primera vez en mi vida me voy a dedicar 100% al tenis de mesa, así que voy a tratar de disfrutar esta ya última etapa de mi carrera deportiva y de tratar de clasificar a los Juegos Olímpicos. Pero la idea es por lo menos estar hasta diciembre, enero, para la clasificación del Pro Olímpico. Va a ser importante estar allá, aparte de entrenar, vamos a estar jugando campeonatos, en Estados Unidos hay mucha competencia a nivel de club, entonces generalmente todos los fines de semana tenis campeonatos en diferentes ciudades, así que vamos a tratar de aprovechar al máximo y todos los campeonatos que hayan para poder también ir jugando y viendo en qué nivel estamos. Primera vez, primera vez que vamos a hacer esto, así que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Una experiencia distinta dentro de esta relación, ¿no? No, hoy una experiencia de vida importante, así que esperamos aprovecharla súper bien. La clasificación a Río se podría lograr en el Preolímpico de Santiago, donde la pareja de oro del tenis de mesa en Chile podría conseguir su clasificación a la cita de los cinco anillos.